¿Qué es el tipo de documentos que califica de mutilación? Hay que fundamentarlo, hay que fundamentarlo. Nosotros no vamos a hacer eso. Lo que seguro no vamos a hacer, seguro no vamos a hacer, seguro no vamos a hacer, es tener aparato, equipamiento, instrumento, alimento para la gente desaprovechada, que se venza. Lo que seguro no vamos a hacer es gastar plata en cosas que no hacen a quien tiene que recibir. A quien tiene que recibir la asistencia. ¿Y ustedes lo vieron? Esto no es el jarabe de pico, esto ustedes lo vieron. ¿Ustedes lo vieron durante el peor momento de la pandemia? ¿Qué hizo el gobierno? Aumentó las asignaciones familiares, las canastas. Ayer me decía la gente que se dedicó al sistema a las canastas, más de 600.000 canastas. Acá no hubo un retaseo, al revés. Al revés, la ministra de Economía, que le estamos pidiendo, por favor, que emprolije los números, abrió la canilla en la pandemia. Vamos a tener un gasto extra de más de 600 millones de dólares en asistencia social, básicamente. O sea que hablar de mutilación es un poco duro. Y hoy de mañana me comuniqué con las autoridades del ministerio para saber de dónde salió ese documento y en qué se va.